¿Cómo está amor? Mejor ¿Si? Estamos en una zona de cuarentena Porque con la Connie estamos sumamente resfriados No hizo mal el fin de semana en mal paraíso Me voy a ir a comprar Bueno, si vieron el vlog de ayer Saben que estrené videoclip nuevo Que lo hizo mi amiga Evelyn Cratch Y que quedó fidelete Así que vayan a verlo si no lo han visto Está en mi canal En la lista de reproducción de los videoclips Me cansé de salir Me cansé de salir Está difícil esto ¿Qué es el canal de la comunidad? ¿Qué es el canal? ¿Qué es el canal de la ciudad? Me cansé de salir Me cansé de salir El otro día compré estos y son muy muy chistosos, se llama Loreto Poco hetero y tiene dos volumen Y están buenísimas, son de la editorial Suchimbombo y vienen en Tumblr también, voy a poner los links en el video A auspicio en el vlog de hoy No, no, ya no No, no, ya no Quiero comprarme una cámara nueva porque la cámara que tengo ahora, la Canon, no tiene autofoco cuando está grabando, ni esta tampoco Y quiero una cámara nueva que se la tenga para hacer mejores vlogs A pesar de que en un capítulo anterior ya hablamos de hacer con lo que ya se tiene Pero quiero darme ese gustito, pero no me puedo dar ese gustito como antes Que era simplemente sacando la tarjeta de crédito y haciendo la transacción No sé si se han dado cuenta, pero no estoy trabajando Entonces no tengo ingresos de dinero Así que la mejor forma es Ahorrando La luna de esta noche ha estado, bro, súper bonita No sé si se logra ver De verdad no creo La luna de esta noche ha estado, bro, súper bonita La luna de esta noche ha estado, bro, súper bonita La luna de esta noche ha estado, bro, súper bonita